Hola, ¿qué tal estudiosos y estudiosas? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy continuamos con la serie que estamos dedicando a la formulación inorgánica y concretamente hoy vamos a hablar de las sales binarias, así que ¡vamos a ello! Aquí tenemos cinco ejemplos de sales binarias. Para las personas que estéis siguiendo esta serie ya sabéis que binario, este prefijo, significa dos. Es decir, son compuestos formados por dos elementos. Para que no os perdáis ningún detalle os dejo ahí el enlace con todos los vídeos. Ya sabéis que podemos tener la unión de un metal con un no metal o dos no metales. A nosotros no os va a dar igual porque solo vamos a formular, no os vamos a entrar en más detalles. Así que vamos a empezar siempre por la derecha. Es que no es difícil, de verdad, alguno piensa que es difícil, pero es que no, porque siempre hacemos lo mismo. Empezamos por la derecha a nombrar acabado en uro, excepto el oxígeno, como vimos, que no es oxigenuro, sino que es óxido. Y ya está. Para la sistemática o estequiométrica ponemos prefijos o sufijos. Y ahí el número de oxidación o valencia con números romanos, la stock. ¿Esto cómo sería? Del bromo. Sería, muy bien, bromuro, bromuro, no hay ningún numerito, no puedo decir ni trin ni di, ¿vale? En tetra, bromuro de sodio. Vale, perfecto. Bromuro de sodio. Ahora, con la stock, lo mismo, bromuro, bromuro de sodio. Y vamos a ver qué valencias tiene. En este caso, ya veis que este enlace iónico, es decir, cuando en la chuletilla veis que hay algunos simbolitos así en negativo, por ejemplo, en el caso del bromo, o luego tiene 1, 3, 5 y 7, ¿vale? Con el más en negativo, es la valencia que está utilizando cuando va aquí, a la derecha. Entonces, aquí tiene un 1, ¿vale? Por eso el oxígeno, siempre estáis acostumbrados a colocarlo aquí con un 2, el oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene el menos 2, ¿vale? Por eso se coloca siempre ahí un 2 con el oxígeno. En este caso, estos numeritos negativos significan las valencias que está utilizando cuando está aquí, a la derecha. En este caso, fluor, cloro, bromo, yodo, ¿vale? Estato, 1. Y el sodio, ya sabéis que tiene valencia 1, por lo tanto, no se especifica. Solo tiene una valencia, no es porque sea el 1, ¿vale? Si fuera 1 y 3, se pondría un 1 o un 3, pero como solo tiene una valencia, no hay lugar a duda. Si alguien pone aquí un 1, porque bueno, la valencia no viene, pero bueno, yo la pongo aquí, ¿no? El sodio, ah, lo pongo ahí. Esto está demostrando que no tenéis ni idea de las valencias del sodio, ¿vale? Penséis que tiene 1, 3 o 1, 4, 5 y no, ¿vale? Entonces, en este caso, lo quitamos porque no se especifica. Tetrayoduro de platino, vamos por partes. ¿Qué me están diciendo? Que interviene el yodo y el platino. Vale, muy bien. Es decir, empiezan por la derecha, pues ya está. El yodo por un lado y luego el platino, a prenderse bien los símbolos, ¿eh? Vale, el yodo tetrayoduro, pues ahí está. Tetrayoduro, ni más más ni más menos. ¿Cómo lo ponemos en la stock? Igual, pongo yoduro, yoduro de platino. Vale, ¿y con qué valencia está actuando ahora mismo el platino? Con la valencia 4, tiene 2, 4, entonces la tengo que especificar con la 4, porque si no esto puede llevar a confusión. Bueno, otra, cloruro de hierro 3, está interviniendo por un lado, por la derecha el cloro, ¿veis? Cloruro, siempre lo mismo. Y por el otro lado el hierro, vale, muy bien, me parece muy bien. El hierro está actuando con valencia 3. Y este 3, ¿por qué sé yo que es del hierro y no es del cloro? Vamos a ver. Este numerito que se pone aquí siempre, siempre sabemos que tiene un 1, ¿vale? Acordad de las valencias, el menos 1, no vais a encontrar menos 1, menos 3, menos 5, menos 8, no. ¿Vale? Fluor, clorocromo, yodastato, siempre es menos 1. Por eso yo siempre sé que aquí va a haber 1 cuando tenga los de ese grupo, ¿vale? Entonces sí que tengo que especificar el del hierro, ¿vale? Ahora sí. ¿Y esto cómo sería? Tri, en la sistemática, tricloruro, tricloruro de hierro, ya está, de hierro, ¿vale? Sin problema ninguno. Otra que tengo por aquí, tengo, empiezo por aquí, ¿cómo es? Difluor, acaba en 1, difluoruro, ¿de qué? De calcio, ¿vale? Ya está, es que no hay más, ¿eh? De verdad, parece que voy un poco rápido, pero es que no, es que no tiene más. Otra, fluoruro, fluor, ¿no? Fluoruro, fluoruro, ¿de qué? De calcio. Y no pongo la valencia del calcio, ¿por qué? Porque el calcio solo tiene valencia 2. Entonces, si ponéis, lo que os digo siempre, si ponéis ahí un 2, ya estarán de entender que no sabe las valencias que tiene el calcio. ¿Por qué? Porque si le damos la vuelta a la tortilla, a ti te ponen, fluoruro de calcio, vale, empezarías diciendo, el fluor aquí, el calcio aquí, vale, fluoruro, yo sé que es fluoruro, que va aquí el 1, y luego calcio, no lo ha especificado ninguna valencia, pero es que yo sé que es valencia 2, porque solo tiene una valencia que es el 2. Vale, ya está, vale, si le diéramos la vuelta a la tortilla, es la manera de especificarlo. Vamos a por este, fijaos, aquí le han dado la vuelta, seleniuro de aluminio, seleniuro aquí, empieza por aquí, por la derecha y luego pone el aluminio. Me parece bien, seleniuro está dentro del grupo del oxígeno, es decir, del menos 2 que decíamos antes, como hace siempre, ¿no? Con el oxígeno que ponemos aquí, un 2, vale, y el aluminio, no me lo ha especificado, pero yo sé que es, solo tiene una valencia que es la 3, ¿vale? ¿Cómo sería esto? Tri, seleniuro, seleniuro de dialuminio, de aluminio, ¿vale? O seleniuro de aluminio que también valdría. Vamos a ver otros ejemplos entre no metal y no metal, venga, va. Ahora, en esos 3 nuevos ejemplos, yo os he dicho que son 2 no metales, pero a vosotros os da igual, empezáis a nombrar como siempre. Hexa, cuidado, da igual que hexágono, hexafluoruro, fluor y acaba en uro, es que siempre lo mismo. ¿De qué? En este caso, de azufre, pues lo pongo con la stock. ¿Qué digo? Lo mismo, fluoruro, fluoruro, ¿de qué? De azufre. ¿Y qué valencia está utilizando? En este caso, la 6, pues lo pongo, la 6. Tricloruro de fósforo, interviene el cloro y el fósforo, empieza por el cloro y luego el fósforo. Tricloruro, ya lo tengo. Sería cloruro de fósforo. Y en este caso, especificamos que está actuando con la 3. Ya está. Cloruro de yodo, 7. Aparece el cloro primero, cloruro y luego el yodo. Vale, me parece bien. Aquí el 1, como siempre, del cloro y 7. Pues hay un 7. Heptacloruro, como heptágono, heptacloruro de yodo, ¿vale? Y luego cloruro de yodo, 7. Así que, seguid haciendo más ejercicios en la página web lapizarradepablo.com. Suscribíos al canal para estar atento de cuando suba el siguiente vídeo. Y como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. ¡Venga, ánimo!